Estamos llegando al momento de definición, de saber quiénes serán los caballeros que van por la medalla de salvoconducto. Quedan tres por correr en este circuito. A continuación, Polo Monarres, el equipo de los Fomos. Concentrado. Listo. Tres, dos, uno. ¡Abre Polo Monarres! Velocidad de todo. Vamos a ver cómo le van a decir el circuito. Sobre todo en el recorrido. Muchos se han golpeado. En esa primera bata, en ese primer obstáculo. Uno diez, noventa y ciento es el equipo que tiene que mejorar por Monarres. Se han quedado varios amantes en el camino. Las mujeres que lucharán por la medalla de salvoconducto. La Danisa Guacardo de los famosos y de los contendientes, Alicia Beltrán. Mucho polo. Todo Monarres. Ya va a llegar al área de la puntería. Buen ritmo para Polo. Ahora a respirar. Lanza Polo. Pasa cerca. Lanza Polo. Lanza Polo nuevo. Falla los tres primeros tiros. Es determinante no fallar esos primeros tiros. Es complicado. Regresa Polo. Ahora se consigue el tiro. Lanza Polo. Diez segundos. Se regresa Polo. Lanza Polo. Derriba Polo. Y Polo Monarres lo intentó. Estuvo cerca. Para superar ese tiempo hay que tratar de evitar fallar los primeros tiros. Quedan dos atletas por correr. Jaime Espinal y Tony Beltrán. Restan dos caballeros en correr en el circuito del laberinto para ver si se pueden meter en el selecto grupo de dos hombres para luchar por una medalla de salvoconducto el día de hoy. A continuación, Tony Beltrán. ¿Cómo has entrado? Listo. Tres, dos, uno. Ayer debucó en la competencia Tony Beltrán en el circuito anfibio y en su primera carrera prácticamente en una pierna ganó. Fue fundamental su victoria para sumar en el equipo de los contendientes. Aquí está el de Phoenix Amazon. ¡Totomo! ¡Vamos, Tony! Con una rodillera hacia izquierda a izquierda. ¡Vamos! Llegando a recuperarse al 100% hasta que pueda correr sin esa rodillera. ¡Vamos a ver cómo le va a Tony en el área de la punta de tira! ¡Vieco! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vieco! Llega Tony al área de la punta de tira y tiene que confiar en su tiro. ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Lanza, Tony! Sigue lanzando, Tony. Falla los primeros tiros. ¡Va, Tony! 10 segundos. Necesita la perfección aquí, Tony. Golpea, Tony. ¡Derriba, Tony! Y Tony Beltrán. Se despide de la competencia enrigualda. Y solamente resta Jaime Espinal para tratar de meterse en ese selecto grupo que batalla el día de hoy por una medalla de San Juan López. Ya no, o sea, en esta recta ya me metiste de power. Oye, en los cambios de ahí, ¿cómo sentiste? O sea, al recoger la pelota no sentiste molestia. No, es la espalda. No sentiste molestia en ninguna parte. No, no, no. Ni cuando bajaste. Y cuando te tiraste en las bolsas, te protegiste la pierna, no te aventaste de pompis. Te hacía. ¡Vamos, Tony, vamos! ¡Va, Tony! ¡Con cuidado, Tony!